Cámara hemos avanzado, sabíamos que faltaban cuatro cámaras a instalar, había un compromiso de ambas cooperativas de trabajar con las fibras ópticas, bueno, hemos tenido la reunión la semana pasada, ya están definidos los lugares, hemos recorrido los sectores de instalación, así que ya esta semana se comienzan ya con los trabajos para dar finalidad a estas cuatro cámaras que faltaban de instalar en el sistema de monitoreo. ¿Cuántas están ya instaladas? Tenemos dos, que esas van a continuar en el lugar que están, solamente la que está acá enfrente del municipio se va a cambiar de lugar, se va a llevar al centro de la plaza, como un poco más alta, para tener visión de todo el predio y también toda la visión de la avenida que da la Julia Roca, que da alza el centro. Y después los otros sectores ya están definidos, que son los ingresos, salidas, va a haber también uno en el CETIA, en el sector del CETIA, y bueno, ya están conformados los lugares y tuvimos haciendo una inspección con los técnicos de las cooperativas para ya la instalación a la brevedad posible. ¿Están los equipos? Los equipos están, las cámaras están, falta nada más la instalación. ¿Has dado resultado esta primera etapa con dos cámaras en funcionamiento? Sí, sí, muy importante, hay una visión muy importante de distintos sectores, nos han solicitado por parte de la regional policial, en distintos hechos que hubo, la factibilidad del reconocimiento, si han pasado por aquí unos vehículos que nos han dado las características, hemos encontrado en dos casos, sí, que han circulado por acá y coinciden los horarios de los hechos, así que eso ya está en mano de la justicia como elementos de prueba y también se ha encontrado un robo que hubo acá en la plaza y mediante la cámara se ha detectado, ¿no es cierto?, quién fue el responsable, así que todo esto de alguna manera está sirviendo y bueno, le daremos la utilidad que corresponda, y como bien se dijo en su momento, ¿no es cierto?, de prevención y las grabaciones quedan los 60 días resguardadas y únicamente sale ante una solicitud como del juzgado, ¿no es cierto?, que corresponda.